Lindo pero tonto. Aparte tienes que cantar. Y ahora sí, justamente. Y ahora sí, justamente. Y ahora sí, justamente. Qué bonitos colores tienen. Tantita, ventana en mí. Qué bonitos colores tienen. Bueno. Colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Tantita, ventana en mí. Qué bonitos colores... Qué bonitos colores. Qué bonitos colores. CRIMAN A Y para ti llega el invierno, y para ti llega la muerte. Y para ti llega el invierno, y para ti llega la muerte. Y para ti llega el invierno, y para ti llega la muerte. Y para ti llega el invierno, y para ti llega la muerte. Y para ti llega el invierno, y para ti llega la muerte. Y para ti llega el invierno, y para ti llega la muerte.